Continuando con más información y es que ayer estábamos hablando de Amelia Vega y el supuesto embarazo que podría tener y en este caso Amelia Vega reacciona a rumores de embarazo y deja a todos confundidos. Tras fuertes rumores sobre un posible sexto embarazo, la Miss Universo 2003 Amelia Vega usó su cuenta de Instagram para bromear al respecto prometiendo una foto de cuerpo completo. Veamos las declaraciones. Gracias por ver el video. 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 si me llega si llego al millón ante los 32 años no amables para amarrar su bella esposa amable yo voy a hablar de amar usted me quiere interrumpir y cómo es una pregunta oye me villalona lo que te voy a decir amable fue un tigre para arreglar su raza tiró 5 a shakira para que shakira una mujer pudiente una mujer elegante y ella quiso refinar la familia hasta con los nombres como que llaman amable mira pero ya con los próximos con los próximos cinco niños que tenga amable y la capital está erónica en esta mujer porque en la capital tiene dos manos hay una de eeuu tú en la capital los otros están aquí entonces lo que están en la capital tienen otra madre exactamente son 33 no son de chakira todo aquí no pero pero por el ritmo de que va amable ya se va a tener 10 hijos ya eso cuando tengan ya su descendencia cuando ese abuelo ya se sigo van a hacer los que van a poblar la zona de arriba del aguacate a mí que queda eso ayer toda esa tierra amable la y para que en el futuro bueno